En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso histórico a la trayectoria de Pablo Lasso en el Real Madrid eligiendo el mejor quinteto de su etapa en el conjunto blanco. ¿Quiénes serán mis cinco elegidos? Quiero saber los vuestros, que debatáis los míos y que analicemos un rato la historia del conjunto blanco. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Real Madrid y de una propuesta que creo que os puede interesar y que os puede parecer divertida. Vamos a hablar del quinteto histórico de Pablo Lasso en el Real Madrid. No los mejores jugadores que ha tenido Pablo Lasso en el Real Madrid, que pueden coincidir, sino los jugadores que más han brillado con Lasso, con el técnico vitoriano en la capital. Así que creo que es una propuesta interesante. Si queréis que haga más vídeos como este de otros equipos o de otros entrenadores o de otras figuras, dejádmelo abajo en los comentarios, apoyar el vídeo con un like y comentar y compartir con más gente y por supuesto suscribiros si no lo habéis hecho. Os dejo la premisa clara. Son cinco nombres que tienen que encajar más o menos en una configuración de base escol talero a la pivot y pivot y os voy a dar el mismo motivo de por qué creo que estos jugadores son los cinco más icónicos para la historia del Real Madrid en esa etapa de Pablo Lasso. Que está marcada por el éxito, que está marcada por las buenas noticias, por los títulos y por los grandes jugadores. Y es difícil, ¿eh? Yo os aviso porque a mí me ha costado. Supongo que a vosotros os pasará lo mismo cuando os planteéis este mismo debate en casa. La verdad que cuando hablas de Pablo Lasso, hablas de grandes jugadores a su alrededor. Un proyecto que desde que empezó en 2012, que yo creo que fue el primer año de un proceso de reconstrucción, fue creando una base de buenos jugadores que fue sumando nacionales, extranjeros, o sea, ha ido acumulando talento en diferentes versiones y canteranos también, que evidentemente hay que incluir. Y si os parece, vamos a empezar del base hasta el pivot para llevarnos hasta el final. En el puesto de base aquí he tenido muchos problemas para decidir. Porque hay un jugador que tengo cierta predilección por él, que es Sergio Rodríguez, que marcó mucho la primera época de Pablo Lasso en el Real Madrid, hasta el título que consiguieron en su propia Final Four, y que rindió muy bien, pero aquí hay que quedarse con otro que ha sido historia y sigue siendo historia del Real Madrid. Si tengo que elegir al mejor base de la historia de la época de Pablo Lasso, me quedo con Sergio Llull. Hay gente que pensará en campazo por lo que está haciendo actualmente, otros habrán pensado en Sergio Rodríguez, pero yo creo que Sergio Llull merece este merecimiento, este premio, ¿no? Es para mí hasta la lesión que tuvo de rodilla el mejor jugador que estaba en Europa. Ha dejado clutch play o clutch momentos estelares o momentos definitivos muchísimas veces. Y me parece que es un poco lo que demuestra la pasión del Real Madrid, el corazón que le pone en conjunto blanco. Un poco transmite lo que es Pablo Lasso, no como entrenador, o sea, no como jugador, que no era exactamente como Llull, pero sí el tipo de filosofía que quiere. Y de verdad creo que Sergio Llull ejemplifica un poco lo que es esta época dorada del Real Madrid. Para acompañarme en la posición de dos, que podríamos también optar por un base, voy a optar por uno que hizo historia y que creció y que vino desde abajo. Muchos esperaréis este nombre y claramente hay que hablar de Luka Doncic. Luka Doncic ha sido, seguramente en cuanto a talento, el mejor jugador que ha tenido Pablo Lasso en sus manos. Esto yo creo que no es debatible, porque evidentemente estamos viendo la carrera que tuvo en su primer año en la NBA. Puede entrar casi como falso 4, que en su última temporada jugó en ocasiones, como alero, como base, como escolta, de lo que le dé la gana al esloveno. Pero fue un ejemplo de crecimiento a nivel desde los 15-16 años, como fue entrando poco a poco en el Real Madrid, acabar cerrando el círculo con el MVP de la temporada regular, siendo el mejor jugador en la final de la Liga CB, mejor jugador también en la Euroliga. Bueno, un jugador descomunal que no voy a descubriros ahora, pero que evidentemente la historia del Real Madrid no se entiende igual sin Duka Doncic. Por lo que ha dado, por los momentos que ha regalado, y seguramente, pues si no llega a cruzarse la NBA en el camino, es que el talento es descomunal y va a ser all-star mucho tiempo, esa sensación que yo tengo, este sería uno de los jugadores históricos del Real Madrid. Yo creo que cuando pasen 20 años nos acordaremos de Saboni, nos acordaremos de Petrovic, de Sergi Yul, yo creo que también, y Luka Doncic va a aparecer en ese listado, y por eso lo tenía que incluir, sin lugar a dudas, en ese puesto de escolta. Para Alero, yo creo que voy a meter a uno que ha cambiado y ha marcado mucho al Real Madrid, porque no llegó desde el inicio, tuvo una breve etapa en el Real Madrid por aquello del lockout, estuvo un poquito, se marchó a la NBA y ya volvió para quedarse definitivamente en el conjunto blanco, y ahora es uno de los líderes de este Real Madrid. Rudy Fernández tiene que estar en esta lista. El ex de la Peña, con pasado en Portland Trailblazers, en Denver Nuggets, tuvo esa breve etapa que comentábamos en el lockout, al igual que Sergi Vaca, pero él decidió volver, decidió apostar por volver a casa, por volver a España, al Real Madrid, y el rendimiento que ha dado Rudy Fernández, sobre todo, al inicio de este periplo en el Real Madrid, en sus primeros años fue de líder absoluto, pero con la llegada de un Jules más importante, con la llegada de un Luka Doncic más efectivo, sus problemas físicos también han hecho tomar un rol distinto, le han convertido en un jugador clave, pero en un rol distinto, en un rol más maduro, en ser un gran defensor, en anotar en momentos clave, ha dejado situaciones y yo creo que su carrera va a ser fantástica y muy recordada, pero Rudy Fernández tenía que estar como 3, siempre ese debate, ¿no?, de que Rudy ni en la selección ni en el ramadilla un 3, y ha rendido de una manera extraordinaria por su competitividad, ¿no? Si algo tiene Rudy Fernández, aparte de talentos, competitividad, y simplemente que en su mejor momento se dijera que era mejor que Navarro, o podía estar a nivel de Navarro, yo creo que eso también habla muy claro del nivel de Rudy Fernández, que en el Real Madrid ha brillado, ha estado en toda la época dorada de Pablo Lasso, y yo creo que había que hablar de este jugador. Y vamos a los puestos interiores donde yo creo que vamos a tener más debate. Para el puesto de 4, pues hay uno que está en boca de todo el mundo, Nico Mirotic, yo creo que está en las quinieras por el primer gran tramo que hizo con el Real Madrid, que se marchó a la NBA, a Chicago Bulls. Podríamos hablar de otros nombres de la época actual, Felipe Reyes, sin ir más lejos, Trey Tonkins creo que ha rendido muy bien, pero yo me voy a quedar con uno que en cuanto a impacto fue de poco tiempo, pero fue tan grande que le favoreció y le permitió al Real Madrid llevarse una Euroliga. Hablo de Andrés El Chapu Nocioni. Un jugador trascendental en el baloncesto europeo en los últimos 20 años, y que en el Real Madrid dio el salto de calidad que necesitaban. ¿Por qué? Porque no era un 4, se había reconvertido, como lo había hecho en la selección argentina, y le dio al Madrid ese punch, esa garra que necesitaba el equipo, esos momentos finales en los que el argentino de la generación dorada se juntó a Argentina con España para dar el nivelazo que ofreció Andrés Nocioni. Lo tenía todo, tiro, rebote, competitividad, defensa en los momentos cruciales, no le temblaba el pulso. El año que consiguieron el título de la Euroliga estuvo a un nivel excepcional, y creo que ahora que se ha retirado todo el mundo le está reconociendo el nivel que tiene este jugador. Así que Chapu Nocioni lo tengo que incluir como un 4, porque el rendimiento que ha ofrecido el conjunto blanco es espectacular. Es top y lo tengo que meter. Y en el puesto de pivot también había muchas dudas, pero yo aquí quiero quedarme con uno más actual. Voy a ir rápido. Eddie Tavares. Eddie Tavares tiene que ser el mejor pivot de la era blanca, y la verdad que si lo piensas fríamente y nos metemos con los estereotipos que tenía sobre el juego de Pablo Lasso, no de Pablo Lasso, sino sobre el juego de Pablo Lasso, es que era un entrenador que no sabía jugar con grandes. Y esto creo que muchos os acordaréis de este tema. Y él consiguió convertir a Eddie Tavares en un buen jugador defensivo, en el mejor defensor de Europa, y uno de los grandes pivots del último lustro. Y esto es mérito del jugador, y evidentemente de Pablo Lasso, porque ha convertido a un pivot que era muy grande, que en Herbalife, Gran Canaria, rindió muy bien, pero que la NBA no encontró el hueco en un candado. El mejor defensor en segunda ayuda, uno de los mejores intimidadores de siempre en el baloncesto europeo. Gran noticia para el caboverdiano, su paso por el ramadero y su renovación millonaria con el conjunto blanco, y la sensación de que va a seguir haciendo historia con Pablo Lasso y compañía. O sea que, fijaros que Quinteto, Jules, Donchik, Rudy, Nocioni y Tavares. Por muy poco, algunos de ellos no coincidieron en el tiempo. Jules, Rudy y Tavares son de los actuales, Nocioni no coincidió por breve espacio de tiempo, pero sí que coincidió con Donchik. O sea, Donchik también estuvo en esos cuatro. La verdad que es una generación que ha durado muchos años, que ha perdurado, y me ha costado mucho porque había que mezclar caridad con carisma, con impacto, con rendimiento, y con lo que suponen también para la filosofía de Pablo Lasso. Momento para que me dejéis abajo vuestros nombres, los que pensáis y que apoyéis este vídeo. Recordad con un like si os ha gustado y queréis que haya de otros equipos y que me podéis dejar en los comentarios si queréis que hablemos de otros equipos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien y seguimos hablando de básquet por aquí por el canal. Hasta luego, adiós.